Se llama PANARTI, es Programa de Atención a Niños, Niñas y Adolescentes en Riesgo de Trabajo Infantil. El programa es que buscamos niños en la calle que no estudian, que por ejemplo las demás escuelas los expulsaron o no quisieron ir a la escuela. Nosotros los vamos y los buscamos para reintegrarlos a la escuela de primaria y secundaria para que aquí la terminen. Es escuela para adultos, no, trabajando, nunca nos ha tocado a niños que pidan dinero, casi todos son niños que andan trabajando. Y nosotros los vemos que andan trabajando y ya les empezamos a preguntar por qué y así, y si estudian, porque muchos, casi la mayoría todos trabajan. Entonces el programa se dedica a buscar a los niños para traerlos para que terminen su estudio. Este, también el programa otorga becas a niños que están en escuelas escolarizadas para... Más que todo le enseño a los niños, es que son muchos diferentes modelos de libros. Entonces, este, pues atiendo a... Todos los niños han tenido mucho cambio de ahora que regresaron, que ingresaron aquí de la calle, o sea, venían totalmente diferentes. Y ahorita ya han tenido muchísimo cambio, ya muchos ya se graduaron y ya no están terminando, o sea, su avance ha sido muy bueno. Sí, son rebeldes, este, no ponen atención, no te obedecen, son groseros, pero ya, o sea, todo ha tenido un proceso y gracias a Dios ahorita ya, ya, ya están muy bien los niños. Pues más que todo que ya saben, aprender, ya aprendieron a leer y escribir, no sabían cuando llegaron de la calle, 15, 16 años y no sabían leer. Ahorita ya, ya saben leer y escribir. Sí, bueno, de hecho, muchos es la primera vez que toman una computadora en sus manos, de hecho, es la curiosidad de todos ellos, la curiosidad de navegar en internet, las redes sociales y sobre todo de poder hacer algo en la computadora, dibujos animados, escritos o cosas así. Sí, algunos de ellos se han visto motivados a querer aprender más de computación para hacer algo, específicamente, no sé, algunos muchachitas, por ejemplo, les llama la atención para ser secretarias o trabajar en un lugar donde se use la computadora. Y a otros les gusta más por el área de los juegos, pero que al fin de cuentas, entre juegos y tecnología, pueden utilizarlo en un área de trabajo. Sí, sobre todo el acceso que tienen, el acceso que tienen, porque es costoso, cuando uno no tiene una computadora, es costoso pagar en un ciber o simplemente el no tenerla, pues el desconocer todo esto. Y ahora ellos tienen el acceso libre, las horas que ellos quieran, aunque hay un horario, este, no. ¿Qué haces antes? Me la pasaba todo el día en la calle, no más una vez. ¿Qué haces? Limpiaba vídeos nomás, pero una vez. Ha aprendido computación, ha aprendido a leer, ha aprendido a escribir, pues se ha aprendido a hacerle caso a la maestra, y no les he dicho una mala maldición a ellos. Un director se va a organizar de esta manera.